Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol, Venus el más caliente a 471, Tierra es donde vivimos creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto está. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos, Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño cerca del sol, Venus el más caliente a 471, Tierra es donde vivimos creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto está. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter es el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos, Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.